Hola, buenos días. Vamos a proseguir con la siguiente charla. Tenemos aquí a Miquel Kams, que va a presentar la charla de desarrollo rápido con Bootstrap. Os dejo con él. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Vale. Bueno, para quien no me conozca, pues soy Miquel Kams en Twitter. No hagáis un follow. Bueno, yo soy programador freelance y después, por otra parte, estoy con Betavirce. Que no sé si... A ver, ¿quién conoce Betavirce? Bueno, casi, hostia, pues casi todos. Bueno, pues, bueno, nos reunimos una vez al mes para hablar de desarrollo y se presentan startups y nos vienen a contar cómo están hechas, ¿no? Y bueno, pero al final todo esto es una excusa para tomar unas cervezas y salir una vez al mes de la cueva, ¿no? Para quedarnos y vernos. Bueno, esto es lo que vamos a ver a lo largo de la charla. Pues, una verdad, por qué usar Bootstrap, un caso práctico, cómo tunearlo y alternativas a Bootstrap. Bueno, primera verdad. Un programador no tiene ni idea de diseño. Esto es así, esto es una ley universal. Por ejemplo, ahora vamos a hacer aquí una prueba en directo, ¿no? Por ejemplo, esto lo ve un programador y diréis, ah, está muy claro, ¿no? Aquí, ¿qué veis raro aquí, no? Pues, hostia, pues un cubo es rojo y otro verde, ¿no? Pero un diseñador ve a través de otros ojos, ¿no? Tiene otra mentalidad. Esto es lo que vería un diseñador. Joder, que me has puesto el cubo de la derecha un píxel más abajo. Que los dos cubos no están centrados, ¿no? Y, bueno, con esto al final quiero decir que un programador no es tan detallista, no cuida estos detalles, ¿no? Y, bueno, ahora os voy a poner la piel de gallina porque vamos a ver unos ejemplos de lo que pasa cuando un programador diseña una web. Bueno, os aviso que si no os queréis quedar ciegos, pues os tapáis un ojo y así podéis ver con el otro, ¿no? Y, bueno, yo me traigo un protector. Bueno. Yo me he traído protección, ¿vale? Yo ya sabía de qué iba esto. Bueno, pues, por ejemplo, esto es una web. Esto existe, ¿vale? Cómo comer como Jesús o algo así. Pues otra web es esta. La del Congreso de los Diputados. Y, bueno, aquí me meto un poco. Bueno, esto es broma, ¿vale? Que si no, me echan de aquí. Bueno, visto esto, bueno, el objetivo es, bueno, el objetivo de un programador no es hacer interfaces bonitas, pero por lo menos que las podemos usar las personas normales, como mínimo. Bueno, pero por suerte existe Bootstrap. Y, bueno, ¿qué es esto de Bootstrap? Pues a mí me gusta definirlo como una colección de estilos CSS y de componentes JavaScript para hacer aplicaciones más bonitas y usables. No sé si conocéis la historia de Bootstrap, pero yo tampoco hace dos días. Bueno, pues se creó en 2011, fueron dos empleados de Twitter y, bueno, básicamente lo hicieron para fomentar la coherencia entre las herramientas internas. Que, de hecho, de otra forma, pues para que haya una homogeneidad dentro de las aplicaciones, que todo tenga un mismo, no sé, un mismo aspecto y de esta forma sea, no sé, más rápido y más fácil usarlas. Y, bueno, ¿para qué deberéis usar Bootstrap? Bueno, ¿alguien usa Bootstrap? Ya, para empezar. Hostia, bueno, bueno, está bien. Bueno, para quien no lo conozca, bueno, pues una vez sepas un poco las clases que se usan, pues os ayudará a maquetar más rápido. Después, por otra parte, si maquetáis para Bootstrap, usando los componentes de Bootstrap, pues solo tendréis que maquetar una vez y os valdrá para escritorio y para móvil. Y, por último, algo muy importante es la compatibilidad, el que se vea bien en distintos navegadores, incluso Internet Explorer. Y, bueno, aquí había preparado un caso práctico, ¿vale?, que era, la idea era coger una web que ya existe y convertirla a Bootstrap, ¿vale? Pero, bueno, quería coger el peor ejemplo posible, ¿no? Una de las webs más feas y que posiblemente sea de las más caras también. Y, bueno, la hemos visto antes, es la del Congreso. Me van a expulsar de España. Bueno, pues esta web, no sé si sabéis su historia, pero se hizo en 2007 y costó 200.000. Diréis, ah, pero estos son pesetas, pues lamentablemente son euros y esto lo hemos pagado todos, ¿vale? Y, bueno, diréis, pensaréis, joder, con esta pasta será un pepino de web, por lo menos, será un Fórmula 1, un number one. Bueno, pues lamentablemente, pues esto es lo que hay en la versión móvil, es lo mismo, pero más pequeño, ¿no? Y después, por otra parte, bueno, es un poco entendible, ¿no? Porque esto, a ver, esto se hizo en 2007, la resolución máxima debía ser de 800x600. 800x600, y después, por otra, ¿eh? Ya no. Bueno, ahora ya no, espera, espera. Ya no, espera, espera. Y después que el iPhone 7 salió en 2007. Ay, el iPhone 7, he dicho, cuidado. No, el iPhone salió, el primer iPhone salió en 2007, ¿vale? Pero, coño, que ya han pasado siete años, ¿no? Y, bueno, por otra parte, está el tema de los estándares, que, bueno, eso, no es que no cumpla HTML5, que no lo cumple, sino que tampoco cumple HTML4, ¿no? Y, como veis, tía, errores, mira, miles. Y, bueno, pues ahora os quería enseñar la versión de Bootstrap. Vamos a hacerle aquí un cambio de look. Aunque, bueno, tampoco mucho, porque a mí no me han pagado ese pastizar. Bueno, pues más o menos esto sería la versión del Congreso, pero en Bootstrap. Tampoco he querido mucho cambiar el diseño, porque creí que veis un poco que se sigue la estructura, pero aquí lo que uso son los componentes de que usa Bootstrap. Y, bueno, después esto sería lo que, bueno, la dirección está ahí, os podéis meter, podéis ver el código, el CSS, todo. Y, bueno, esto sería lo que veríais en la versión móvil, ¿vale? Que, por lo menos, se puede leer. Y, bueno, hay un típico menú que ahora tienen todas las webs móviles. Y, bueno, y, por supuesto, que cumple los estándares, aunque hay un warning. Y, bueno, para el que nunca haya tocado nada de Bootstrap, pues os voy a contar un poco cómo introducirse, ¿no? ¿Cómo he hecho la versión de Bootstrap del Congreso? Pues, bueno, para empezar, tenemos que cargar un CSS si solo queremos la parte visual. Y, bueno, si queremos también añadir los componentes JavaScript, pues ya tenemos que, ya depende de la librería de jQuery y después de una librería de Bootstrap. Y, bueno, yo soy catalán, ¿vale? Si os queréis ahorrar ancho de banda, pues existen CDNs, ¿vale? Por ejemplo, está Bootstrap CDN y directamente podéis enlazar allí sin tener que gastar ancho de banda de vuestra servidor. Y, bueno, algo muy importante es que si queréis que la web se adapte al móvil, tenéis que añadir esta etiqueta y con eso nos aseguramos que la web se ajustará al contenido del dispositivo. O sea, un ordenador, una tableta, un móvil. Bueno, después, si queréis cuidar el tema de la compatibilidad, pues porque resulta que en versiones inferiores a Internet Explorer 9, el tema de los tags de HTML5 no los detecta bien, ¿no? Y el tema de los media queries, para hacer el tema del responsive, tampoco. Así que hay que aplicar este hack. Bueno, el caso es que, bueno, no quería enseñar aquí código completo porque digo, hostia, yo creo que les va a explotar la cabeza y además tendrían que poner el proyector en vertical, ¿no? Así que lo que he hecho es coger distintas partes de la web y mostrar el estilo CSS que usa cada componente. Por ejemplo, para la barra de arriba, veis que está como remarcado en rojo, pues tiene el estilo navbar y después tiene otro más que es navbar inverse, que es para ponerlo en negro, ya que por defecto Woodstrap la barra es en gris. Después hay un contenedor para que quede centrado en la versión de escritorio y tenemos un div con el estilo container. Y para el tema de hacer filas, pues tenemos la clase row en un div. Para hacer el tema de las columnas dentro de las filas, pues tenemos, por ejemplo, esta clase, donde pone cuatro, si ponemos cinco, pues como que las columnas son más anchas, ¿vale? Después hay otro componente aquí que es un panel y usa ese estilo, el panel. Y para los botones, si queremos hacer un enlace con una apariencia de botón, pues usamos este estilo. Y si queremos añadir iconos, porque Woodstrap, además de componentes de CSS y Javascript, pues también permite añadir iconos, que en realidad es una fuente que, bueno, que tú le dices un tamaño y se escala, ¿no? Pues, bueno, pues básicamente para usar los iconos en Woodstrap hay que usar estas dos clases. Y, bueno, también tiene una cosa que son como etiquetas con distintos colores y, bueno, pues sería un span con esta clase. Y para los cajas de texto, para que no tengan la apariencia esta cuadrada, pues si queremos así un borde así ligeramente redondeado, pues está el form control. Y, bueno, además de eso, también Woodstrap permite aplicar efectos a las imágenes, por ejemplo, para hacer un poco, que las imágenes sean un poco redondeadas. Tenemos este estilo. Por ejemplo, para que tengan los avatares esta fórmula de círculo, que tan de moda está, pues está este estilo. Y, bueno, hay muchos estilos más. Tampoco los quería poner todos, porque al final en el ejemplo no los he usado, ¿no? Pues podéis ver en la web de Woodstrap, y ahí están todos. Y está muy bien la documentación, porque te metes y ya ves los códigos, puedes copiar y pegar directamente. Y, bueno, podéis personalizar así botones, las tablas. Después, quería hablar de los componentes JavaScript. Bueno, quería aclarar una cosa, ¿no? Que si no le vais a cambiar el comportamiento a los componentes de JavaScript, no hace falta que declaréis ningún JavaScript al final, ¿no? Como la mayoría de plugins de jQuery. Y en este caso, no he tenido que hacer nada de esto. No me ha parecido bien el comportamiento que tiene. Por ejemplo, esto es un carrusel, y bueno, he puesto este estilo. Para el menú también hace falta JavaScript, y es de este estilo, y no hay JavaScript. Ya directamente, como le importas al principio, ya eso ya le cambia el comportamiento. Después, tiene más efectos JavaScript y más cosas, pero como en la demo no he usado más componentes, más componentes, pues, pero bueno, me parece interesante comentarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, tenéis las típicas ventanas modales, tenéis pestañas, tenéis las cajas estas de ayuda. Bueno, y ahora vamos a entrar en el apartado de copotunearlo, ¿no? Porque es verdad que Bootstrap, cuando lo usa un promador está muy bien, pero cuando lo usan todos y no cambian el diseño, pues, como que parece ahí un ataque de los clones, ¿no? Y bueno, pues, otro detalle importante aquí es que si vais a modificar Bootstrap, los colores de Bootstrap, no cambiéis el Bootstrap CSS, sino que hagáis otro fichero, y después, eso, que si queréis cambiar eso a una clase, pues, hagáis, sobreescribáis a partir de otra clase. Esto lo digo porque si actualizáis el Bootstrap, pues, si habéis hecho cambios en el Bootstrap CSS, pues, os vais a cargar los cambios que habéis hecho, ¿no? Y después os vas a acordar de mí. Bueno, pues, hay una herramienta muy interesante, que esto ya lo ofrece Bootstrap, podéis ver la dirección ahí, que es básicamente para cambiar los colores que tiene por defecto. También os permite añadir y quitar los estilos CSS y componentes JavaScript que queráis, para hacerlo más ligero, ¿no? Porque al final, si no lo vais a usar todo, pues, bueno, pues, así os quitáis un peso de encima. Y bueno, si después usáis Lays, pues, podéis cambiar el nombre de las variables. Otro recurso que me parece muy interesante es Bootsnip, que básicamente es como fragmentos de código Bootstrap que podéis usar en vuestras aplicaciones. Por ejemplo, alguien hizo una interfaz parecida a la de Gmail y lo ha hecho con componentes de Bootstrap y vosotros, eso, copiar y pegar. Y tiene muchos ejemplos más. Después está Paintstrap, que básicamente es una colección de paletas de colores para cambiarle un poco el aire. Y bueno, después hay más, una serie de diseños más, por ejemplo, F-Bootstrap para darle un toque de Facebook, ¿no? Para, por ejemplo, si estáis haciendo una aplicación de Facebook, pues, más o menos que se integre, ¿no? Y esto es una forma para que Bootstrap tenga aspecto de Facebook. Después también le podéis poner el estilo de Windows 8, este de las cajitas de Metro. Y bueno, se llama Bootmetro. Y bueno, también me parece muy interesante el Flat UI, que además de cambiar el estilo de los botones de distintos controladores, también añade nuevos componentes, como, por ejemplo, ahí tenemos una especie de interruptor y también un importador de tags. Tiene una, en este caso es gratuito, pero tiene unas partes de pago, porque es verdad que añade más iconos y más cosas, que eso ya es pasando por caja. Bueno, esto no, esto lo habéis, esto no lo ha hecho Julio Iglesias, ¿vale? Esto lo aclaro, ¿vale? Esto se trata de un servicio, ¿vale? Que al pasarle una imagen, pues, nos hace un diseño de Bootstrap con los colores que predominan sobre esa imagen, ¿no? Y pues resulta que de Julio Iglesias, pues, ha sacado estos colores. Y bueno, quería destacar que hay muchos diseños, muchos templates ya de cosas ya hechas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos landings, paneles de control, y bueno, os he hecho una recopilación. Ya lo veréis después, ¿vale? Pero bueno, muchos son gratuitos, algunos son de pago, y os va a sorprender, porque muchos no tienen apariencia de Bootstrap. Y después, por otra parte, tenemos estos directorios que recopilan sitios hechos con Bootstrap. Y también pasa lo mismo, que veis muchos sitios que dices, hostia, no parece Bootstrap. Pues sí, lo usan, si no, no estarían ahí. Bueno, alternativas a Bootstrap, ¿no? Porque no solo hay Bootstrap, al final. Yo solo he querido citar dos, ¿vale? Las que a mí me han parecido más destacadas, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, no sé si alguien conoce Pure, pero básicamente es casi lo mismo que Bootstrap, pero solo se enfoca en la parte visual, y podemos cambiar los estilos a los botones, a los inputs de texto, y bueno, lo ha hecho Yahoo. Y después también está Foundation, que creo que es el que se acerca más a lo que hace Bootstrap, porque aparte de cambiar el aspecto, también tiene componentes Javascript, pero no tiene tantos, porque es verdad que Bootstrap como que tiene más cosas de las que debería tener, pero bueno, si luego las necesitas, pues ahí están. Bueno, me he puesto aquí a comparar a primera vista lo que hay, y bueno, básicamente las diferencias es que, bueno, que Pure no tiene Javascript, no usa ningún componente de Javascript, que tanto Bootstrap como Foundation tienen iconos, y bueno, que el peso, a ver, no es el peso real, ¿no? Porque es que he bajado los tips, y al final he medido todo, ¿no? He medido la versión gran, el CSS sin comprimir, bueno, al final todo el paquete, y al final podemos ver aquí que Bootstrap es el que más pesa, porque el que más cosas tiene. Y bueno, y Pure es el más ligero al final por esto, porque solo es la parte visual. Y bueno, por lo demás es igual, porque todos cambian el estilo, y todos se pueden cargar desde un CDN, ¿vale? Y yo creo que ya está, hostia, yo creo que me he acelerado demasiado. Bueno, que yo creo que si ahora hay preguntas, ¿no? Vamos a ello, ¿no? A ver, que si carga esto. Hostia, no sé si me he ido acelerado mucho, yo me he contado en caso y digo, hostia. Bueno, si alguien tiene preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, espera, que hay una pregunta, hay una pregunta. ¿Tiene algún tipo de licencia Bootstrap o se puede utilizar de manera libre? Sí, en principio sí lo puedes usar. Supongo que tendrá licencia. Yo, no sé, he hecho cosas de pago y he puesto Bootstrap, ¿no? Yo creo que no hay problema con ello. Así que, si esa es la pregunta. Supongo que sí, no sé si hay internet aquí, pero supongo que si nos metemos en GitHub, alguna licencia hay. ¿Alguna pregunta más? Todas estas librerías están muy bien, pero hay algo que mucha gente no tiene en consideración. Por ejemplo, para realizar páginas web para el gobierno y demás, se exigen cierta calidad en cuanto a accesibilidad. Esto quiere decir que la página web se tiene que ver bien, sin JavaScript, sin CSS, bueno, CSS, no sé qué. ¿Qué pasa cuando usas Bootstrap solo para esto? Me imagino que tendrás que luego mucho curro detrás para respetar todo esto. El tema de la accesibilidad sí que es un tema delicado. No sé cómo se comportará con el tema del Bootstrap, pero... Ay, ay, no sé. Visto los estándares, joder, digo, joder. No sé, no la veo muy bien, ¿no? Y, hombre, el Bootstrap, es verdad, sí que... Si te limitas en parte de visual, no necesitas JavaScript. Hostia, qué pregunta más, chunga. Pues... Hombre, no necesitas JavaScript, pero todos los menús dejan de funcionar, a menos que tengan una alternativa, sabes que si el JavaScript no está activado, pues se queden desplegados y demás, pero... Es un tema delicado el tema de las menús, sí. Aquí había una pregunta, creo. A ver, mi pregunta va dirigida un poco, ¿cuál es el foco de atención de esto? Yo trabajo con Bootstrap y es verdad que Bootstrap es muy cómodo porque, bueno, pues te permite hacer cosas muy rápidas, de forma muy ágil y tal, sobre todo si no eres un experto en gurú de CSS3 y demás. El tema es que cuando tú ya tienes una empresa y montas las cosas bien, ayer nos contaba Luis Calvo, por ejemplo, lo importante que es el UX y las metodologías ágiles en UX y todas estas cosas, claro, como yo le cuente a Luis Calvo que su proyecto se va a desarrollar en Bootstrap, donde al final todo es, te lo digo porque, vamos, me anda a tomar por el culo, lo digo porque al final el debate de esto que yo, digamos, me muevo en el ámbito, o sea, pregunto a desarrolladores y pregunto a diseñadores web y los diseñadores web echan pestes de estas cosas, no sé si porque ven temblar sus habichuelas o porque dicen, claro, la estructuración de la página se complica sobremanera para que los desarrolladores, que no deben diseñar la página web, lo hagan fácilmente, pero a costa de que la estructura de la página se complique, pone muy en entredicho el modelo de gridding, que nos has contado un poco, pero que se basa un poco en esa idea de hacer un gridding para evitar tener que tocar mucho el CSS. Entonces, al final cuando tú te vas a hacer una página de andar por casa, pues evidentemente Bootstrap es la solución, pero si tú vas a hacer páginas profesionales en tu empresa, supongo que Bootstrap no tiene... Sin embargo, paradójicamente, pues se va extendiendo y Bootstrap aparece en el propio Twitter y en el... Entonces, un poco tu opinión al respecto, esto tú como lo ves, quiero decir, ¿tú crees que en el contexto profesional se debe utilizar Bootstrap o se debe apostar por diseños CSS puros, mucho más limpios en código, etcétera? Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, como he comentado al principio, más bien el tema del Bootstrap yo lo veo bien, muy bien, para un programador que no tiene ni idea de diseño y quiere salir del paso. Después, es verdad que muchos diseñadores odian Bootstrap porque es verdad que si todas las páginas tuvieran el mismo aspecto, pues como que se pierde un poco la identidad y eso a los diseñadores les duele un poco el alma. Pero al final eso que se puede modificar el aspecto y para que no tenga la misma apariencia. Y en cuanto profesional, hombre, si hay dinero para ello, pues oye, si se puede prescindir de Bootstrap, pues se puede. Pero yo creo que sí que puede complementarse muy bien. Porque al final, no sé, también es un apartado donde los diseñadores se pueden adaptar al diseño, a la estructura y ya pueden pensar un poco cómo adaptarse ellos también a Bootstrap porque al final, no sé, es un tipo, no sé, una interfaz común y que cada día, no sé, vemos más parecidas en distintas webs. Difícil pregunta también. Pero bueno, yo, si luego os metéis en la recopilación, pues hice un recopilado de páginas que lo usan y no sé, he visto bastantes empresas que lo usan. Y me sorprendió mucho que había una de Angry Birds que dije, hostia, estos que tienen pasta, ¿usan Bootstrap? Pues parece que sí, ¿no? Y no sé, no parecía nada a Bootstrap, la verdad. Así que... Ah, mira, Otogami. Otogami, Otogami. Tío, pues no lo sabía, si no lo metía. Pues, hostia, pues eso me parece muy bien. Bueno, por si no ha quedado en el streaming, bueno, el vídeo, has dicho esto, que lleva la licencia a Meet y, bueno, que puedes usarlo en proyectos libres. Esto lo ha dicho él, José, José. Y no sé si hay algo más a añadir, pero si están las herramientas, sería de tonto no usarlas, digo yo. Porque si te vas a hacerlo a pelo, hostia, es un trabajo al final que le puedes dedicar el doble de tiempo. Y para hacer una alfa, una beta, lo que sea, pues si puedes salir del paso con esto, pues, hostia, genial. Pero al final, bueno, como he comentado al principio, esto lo he enfocado para un programador que no tiene ni idea de diseño, ¿no? Bueno, no sé si... A ver, a ver, otra pregunta. A partir de la tercera pregunta ya me invitas a una copa. ¿Hay compatibilidad con todos los navegadores? Porque he visto que en el de Android, en el genérico que tiene, hace cosas raras. A la hora de recolocar con el responsivo. ¿Alguna versión en especial de Android? Pues creo que era una 4.2. 4.2. Bueno, hace poco la han cambiado, han actualizado el bootstrap. Y no sé, yo tengo un Android, hice algunas pruebas y no tengo problema. A lo mejor algún controlador en especial, pero... Ah. Sí, es que con las tablas hay que ir con cuidado, porque es verdad que eso se ajusta... Si la pones al 100%, no sé, aunque sea responsive, las tablas siempre son por columnas, ¿no? Y eso no se adapta. A no ser que hagas unas chapuzas, pero... Es que después hay distintos tipos de formulario, porque hay, por ejemplo, hay lineales, hay más por bloques, y no sé, hay que ver un poco ahí, ir con cuidado, porque si quieres poner dos inputs directos así, hay eso, para hacer un formulario, inline o algo así, creo que... Hay distintos estilos, pero bueno, bootstrap es una cosa que actualizan, hacen versiones menores cada mes, más o menos, cada mes sacan una versión pequeña, y no sé, veo que constantemente se actualiza. Lo que hay que ir con cuidado es eso, que de la 2 a la 3 sí que hay mucha diferencia, y si te pones a reemplazar solo en CSS, bueno, verás, tu cara se te va a caer, ¿no? Porque muchos estilos les han cambiado el nombre y tal, pero si os esperáis, si tenéis paciencia, pues luego bootstrap o gente hace herramientas que tú le pones el código original y luego te convierte el código, o salen qué estilos cambian, y bueno, al final eso también ayuda a adaptarse en distintas versiones. ¿Alguna pregunta más? Ya que estás. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, damos con un favor concluida esta charla. Hostia. Gracias.